There's no place I'd rather be Para Black Ops 3 Señores, el día de hoy han actualizado Y han confirmado oficialmente El Call of Duty Activision Ha dicho que Lo que vendría siendo La All Gen va a estar Demasiado limitada, de hecho ahorita Ya lo quedó muy 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 feo Antiguamente nosotros sabíamos Que cuando iba a salir para All Gen Íbamos en el modo campaña por ejemplo Que iba a ser una nueva Una nueva edición de que pudiera tener Cooperativo de 4 personas Pero que en All Gen Bueno, no iba a ser posible 4 personas Pero iban a ponerlo de 2 personas En modo cooperativo de la campaña Bueno pues, hoy han confirmado Que definitivamente No va a haber campaña No va a estar el modo Campaña en Call of Duty Black Ops 3 para la All Gen Y señores, eso es algo Realmente muy muy Una noticia muy impactante, muy desanimadora Para las personas de la antigua generación De acuerdo, les voy a explicar Más o menos en qué consisten las limitaciones De acuerdo, lo que ya han confirmado De qué es lo que no va a estar Bueno, primero que nada No va a haber campaña Ok, tampoco va a estar disponible El modo Esports O sea, el nuevo modo de juego En el cual vamos a poder Banear o proteger nuestras armas Nuestras habilidades Nuestros especialistas En el modo en que ya vamos a jugar La partida Tampoco va a ser disponible Y tampoco va a estar disponible Paint Shop Que es el donde nosotros Hacemos el camuflaje De nuestra arma No va a estar Disponible Para la antigua generación Eso es lo que han confirmado De lo que ya sabemos Que no va a estar disponible Sin embargo Les voy a comentar Algo que han dejado Muy en claro El Call of Duty Black Ops 3 Va a tener el modo Multiplayer Y el modo Zombies Completo Hasta ahorita De acuerdo Todavía no han limitado Nada de Zombies Simplemente nos han dicho Que Multiplayer en sí El modo de juego De Multiplayer Va a estar completo Y también va a estar completo El modo de Zombies De acuerdo Sin embargo Como ellos saben Que no van a meternos En modo campaña O sea, cuando tú compres Tu versión para 360 Para Playstation 3 Ellos han dicho Incluso Que no se preocupen tanto Porque las personas Que compren la versión El disco En este caso Digitalmente O la versión física Las personas Que compren Black Ops 3 Para la antigua generación Van a recibir Un código Para que puedan Canjearlo Y tener Black Ops 1 Gratis ¿Ok? Black Ops 1 Gratis Ni siquiera Black Ops 2 Black Ops 1 Gratis O sea, me hubiera impactado Que si Se ponían muy Muy pendejos Nos hubieran regalado Acá los Util World of War Nada más Por mamar el palo Sin embargo La noticia Es muy Muy desalentadora Al hecho De las personas Que decían Bueno, no importa Ahorita no puedo comprarme Una nueva consola De nueva generación Pero bueno No me preocupo Cuando salga Para lo que vendría siendo Para 360 Playstation 3 Pues bueno Ahí voy a tener la oportunidad Venía a ver la campaña Juegar multiplayer Y todo Y va a estar muy Muy chingón Pues no Ya nos han quitado A esas personas Que tenemos la All Gen Totalmente Todos los Que vendría siendo el juego O sea, básicamente Lo que estamos hablando A mi parecer ¿De acuerdo? A mi parecer Es escuchar Que este juego Es básicamente Como una expansión Un DLC más O sea, básicamente Sería un DLC Simplemente Con unas mejoras En cuanto a gráficos Y unas mejoras En cuanto a nuevos especialistas Movimientos Y todo esto Pero es eso O sea, simplemente Es como que compras un juego Nada más para jugar multiplayer Y hay personas Que nada más Lo compran Por modo campaña Sí, sí Hay personas Que todavía lo tienen comprado Por modo campaña Y saber Que cuando lo compres Nada más vas a poder jugar Multiplayer Zombies Es totalmente Desalentador ¿De acuerdo? Así que chavos Quiero que ustedes En la descripción Me dejen Que opinan Sobre este cambio En que ha hecho Activision Con respecto A la versión De la All Gen Si ustedes son personas Que estaban esperando el juego Y apenas están escuchando Esta noticia Quiero saber Que piensan ustedes ¿De acuerdo? Quiero que me digan Que se siente Al saber Que no van a darle Tanto soporte ¿De acuerdo? Ya lo habíamos vivido Con Advanced Warfare Donde no estaban Metiendo algunas armas Y cositas así Pero ya el hecho De quitar Completamente El juego Que básicamente Es saber La historia Saber realmente Que pasa O sea No es nada más Ir por jugar Y ya está Ya me entretengo Totalmente con el multiplayer También a veces Es divertido Entretenido Jugar la campaña Saber que pasa Es lo que más importa De por qué Es un nuevo Call of Duty Básicamente Esto es como Que nos estén diciendo Ay bueno Pues esta madre Es como una expansión De Battlefield 4 A Battlefield Hardware Que casi casi Era lo mismo Y todo el mundo Se estuvo quejando De que no No hubieron ninguna Diferencia Pero bueno chavos La verdad Quiero que ustedes Me comenten De acuerdo Mientras tanto Yo me despido Espero que este video Les haya gustado Que les haya servido De información Y este es Hasta luego Bye Chau Chau ¡Suscríbete!